Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack Bienvenidos futuros maestros del Free Fire Este es el Sony canal, soy Sony y mis apreciados cracks, el día de hoy acaba de llegar la nueva incubadora, las M4A1 La verdad están muy bonitas, pero lo que nos interesa a todos es saber cuál es la mejor, cuál es esa que tiene esos atributos que digo wow Y les daré mi punto de vista de todas estas M4A1 según los atributos Para comenzar vamos a empezar con la original, con la que no trae absolutamente nada, mírenla Ahí está, vámonos de una vez a entrenamiento para probarla, para que veamos cuánto daño hace, qué tal es la velocidad, el rango, etcétera Bueno vamos a comprarnos la de una vez, por acá debe estar que quite este electro listo, acá la tenemos Equipémosle silenciador, cargador, todo Como si la tiramos full en el juego y listo vamos a comenzar chicos Primero vamos a ver algo Al cuerpo va a hacer un daño de 29, en la cabeza 159, está genial Vamos a ver la distancia, 27, ok, bajó de 29 a 27 Y el último cartel le quita 26 Está genial, vamos a ver aquí con el ADAN de motero 29, 159 es correcto, vamos a equipárnoslo Vamos a ponerle un casco al 3 y yo creo que un chaleco al 4 Vamos a ver, vamos a ver cuánto daño genera En esta ocasión voy a hacer la prueba con eso, con un casco al 3 y un chaleco al 4 Si quieren que los próximos videos probando armas lo haga con otro tipo de chaleco al 3, al 2 Me lo hacen saber, sino que no quiero que el video salga tan largo Bueno vamos acá con la M4 En el cuerpo hizo un daño de, no alcancé a ver De 8 le está haciendo un daño Ok, está genial, igual acá vamos a hacer las estadísticas Las reiniciamos Y le está haciendo un daño efectivo de 8 Un daño a la armadura de 20 Ok, y en la cabeza 76 Ah no, 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 68 Loco 68 le está haciendo cada disparo a la cabeza Está cool, claro está chicos De que si ustedes le disparan el chaleco Pues le va a quitar, ahí como aparece Le va a quitar lo que es apenas un 8 Pero si tú le pegas en el bracito Down, un 21 Si le pegas en la pierna, otro 21 Así que es mejor darle a las patas Que al mismo pecho Ahora sí vamos a probar la primera M4A1 Bueno mis cracks La primera M4A1 que vamos a probar Va a ser la verde Como pueden ver, cambié de cuenta En este momento me encuentro En la que utilizo para transmitir En Facebook Gaming Ya saben, en directo todos los días Y pues nada Vamos a probarla de una vez Esta dispone lo que viene siendo chicos Una de penetración de armadura Y lo que viene siendo 2 de rango Mi crack Ufff, la verdad Vamos a ver que tal funciona De 2 de rango Bueno chicos Para empezar El primer letero Voy a quitar 29 Ok, lo normal Lo que se esperaba 29 29 Por acá 28 Y 27 El último Si la memoria no me falla Sin atributos Generaba el último Un daño de 26 Este es 27 Un punto más Pues la verdad Muy poco Para 2 de rango adicional Que le da Esperaba más DT M4 verde Pero vamos a ver Que tal está ese punto De daño Como ya saben El daño va a seguir siendo El mismo lo que es Sin armadura Vamos a equiparle A este Kralo Que viene siendo Un casco al 3 Un chaleco al 4 Ya quedó bien full Y reiniciemos esto Y vamos a ver Cuanto le quita El chaleco Chicos 12 Uy, ojito Que aumentó Bastante 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 De 8 A 12 Mis cracks 4 de daño De diferencia Con un solo punto De penetración De armadura Está genial Miren eso Normalmente En la cabeza 159 Pues sin armadura Vamos a ver 84 Uy, mi crack Aumentó Demasiado Diría Para solo un punto De penetración De armadura Está super Super Me gusta Me gusta Esta puede que sea Una de mis favoritas Esos dos puntos Ese punto De penetración De armadura Está genial Los dos de rango Si, poco que desear La verdad No lo sentí Mucho el efecto Ahí en esos dos puntos Pero vamos a probar La siguiente Que va a ser la azul A ver que tal está Chicos También recuerden Que si andan buscando Una cuenta como esta Me escriban al Instagram Bueno chicos Ahora vamos a probar La siguiente M4A1 La cual es La azul Que dispone Lo que viene siendo De dos de penetración De armadura Y lo que viene siendo Uno de precisión En estos aspectos Chicos No me estoy guiando Tanto por el punto Que pierden estas armas Ya que es velocidad De recarga Y velocidad de movimiento No veo muy necesario Entrar en Como que dice Ponerle mucha atención A eso Ya que eso No influye mucho En lo que vienen siendo Estas armas Vámonos De una vez Entrenamiento A ver que tal está esta Equipémonos De una vez Todo full Lo que es La astila 3 La culata El cargador Y el silenciador Creo que ya Si ya quedó Bueno chicos Esta arma pues No tiene nada de rango Va a disparar Lo mismo 29 28 26 A lo último La que tenía Dos de rango Hacía un daño De 27 En el último cartel Siento que Le faltó Le faltó Para tener Dos de daño Dos de rango Que diga Acá vemos Lo normal Nada nuevo Vamos a equiparle Lo que viene siendo La armadura A este asistente Y vamos a volver A darle Reiniciamos Esto Uy 14 Chicos Acabamos de pasar De 12 Que era la anterior A 14 Ojito Que ese dos De daño A comparación Del rango Que nada más Era uno adicional Me gusta Me gusta Esta me como Que va a ser De mis favoritas En la cabeza 94 A la bestia 94 Chicos Esta arma Esta arma Con dos tiros A la cabeza Pa tu casa Mi crack Pa tu casa Uy chicos Esta pegando Durísimo 94 Bueno bueno Esto nada más Todavía no me voy a definir Estoy tomando Todos los apuntes Y a lo último Vemos a ver Cual es la mejor Chicos Y pues ya saben Que en velocidad La M4 Normalmente es así Normal No es un arma Muy rápida Que digamos Ahora vamos a probar La siguiente De una vez Mi crack Mis cracks Quería mencionarles De que lo que viene Siendo La M4 Morada No la saqué Tiene dos de daño Y uno de rango La verdad Está súper difícil Sacar piedras Y pergaminos Está Uff Bastante complicado Pero esta arma Esta arma Lo que tiene Es que Chicos Si se fijan bien Esta arma Tiene dos de daño Uno de rango Ese rango Como que Pocón Ya vimos La que viene siendo Con dos de rango Y no sentí mucho el cambio Fue uno Un punto de daño Nada más Así que voy a probar Lo que viene siendo Con esta M4 Grifo Que le vamos a Esta también Tiene doble daño Doble de daño Y uno de precisión Yo creo que con esta Podemos hacer la prueba A la perfección A ver si Vale la pena O no Esta arma Bueno chicos Bueno esta arma No la de la incubadora Turututu Cojo acá Rápidamente Esto Creo que ya Si ya Quedó Bueno esta arma Pues El uno de rango Chicos Ya saben que sería Si mucho que por acá Pegaría Veintitico Ah Pero verá que como Tiene dos de daño Ya no sería Veintinueve Si no Treinta y tres Chicos Ojito Que El daño aumenta Aumenta notoriamente De veintinueve A treinta y tres El daño Ok Genial En el brazo Veinticuatro En la pena Veinticuatro En la cabeza Ciento ochenta y uno E Ciento ochenta y uno Pero igual Necesitaríamos dos tiros No lo podemos matar Con uno Vamos a ponerle Lo que viene siendo La armadura Cascual tres Chalecual cuatro Y ahora si Vamos a hacer la prueba De cuanto quita el pecho Nueve Chicos Quita nueve Y la anterior arma Con penetración de armadura Quitaba catorce Uy Ahí si se quedó Un poco corta Esta arma Aunque Si le pegamos En el brazo Perfecto Pero si le pegamos En el chaleco Nueve Chicos Vamos a ver En la cabeza Cuanto quita Siete Ocho Uf Bajó bastante La otra Y la memoria No me falla Quitaba Noventa y cuatro Y de noventa y cuatro A setenta y ocho Bastante A pesar de que Tiene doble daño Chicos Bueno mis Recuerden que Estoy tomando Aquí todos los apuntes Los voy a poner Al contexto A lo último Y vamos a decir Cuál es la mejor Y por cuál Irnos Así que vamos Ahora a probar La última M4A1 Que es la más Costosa Esta va a ser La última M4A1 De la incubadora Chicos La más costosa La verdad El diseño No lo vale Les voy a ser sincero Si Si no fue Digamos Si esta arma No tuviera atributos El diseño Para siete piedras Hay tres pergaminos No Para mí No No los vale Arma Lo siento Pero Se tenía que decir Y se dijo Eso si Los atributos Están buenos Tenemos lo que es Uno de daño Doble velocidad Y lo que pierde Velocidad de recarga Está muy buena Ahí lo que La grifo dorada Trae los mismos Atributos que este Y lo que La M4A1 Cataclismo De otra región Que llegó en unas cajas A esta región Y poco La pudieron obtener Permanente Yo no pude La verdad Pero tengo un amigo Que si la logró conseguir Eh chicos Esta arma Vamos a verla Vamos a verla De una vez Lo que es el uno De daño Pues Vamos a ver Cuanto aumenta Y lo de la velocidad Ustedes ya saben Que eso si lo dejo A su criterio Ustedes saben Que Que la velocidad Influye bastante En las armas Para que Eso si Es delay Entre más rápido El arma mejor Vamos acá 31 29 32 Si era Esperarse 31 Lo normal La otra estaba En 31 29 Hasta acá 31 Está muy bien La otra estaba En 33 Chicos Eh Está aumentando De dos en dos Cada punto De daño Está bien Lo que viene siendo En el cuerpo 31 Cabeza 170 Es correcto Vamos a equipar A nuestro crack Con un chaleco Al 4 Y un casco Al 3 Vamos a ver 9 9 Uy 9 9 Apenas Chicos La verdad Esperaba más Esperaba más 9 Y en la cabeza 73 O sea La de doble Daño Quitaba 74 Y está 73 Bueno Hay que destacar Lo que viene siendo En esta arma Que es la más costosa Lo que es la velocidad Chicos Claro Esta que se siente Más rápida Pero ahorita Si vamos a ver Lo que viene siendo Las estadísticas De todas Anotadas Y decirnos Por cual Irnos Acaba de llegar El momento Que todos Estaban esperando El momento Decisivo De decir Cuál es La mejor M4A1 Mis cracks Como ustedes Ya saben Les mostré Todas las pruebas Para que ustedes Decieran por ustedes Mismos Pero yo les voy a dar Mi punto de vista Y la poca experiencia Que tengo Bueno chicos Les voy a mostrar Una tabla En el cual Muestra el daño Que produce esta arma Siendo que no tenga Ningún tipo de blindaje Ahorita Con lo que es Chaleco al 4 Y casco al 3 Mi crack Bueno Para empezar Les voy a decir algo Mis cracks Si ustedes son De usar M4A1 O sea A ustedes les gusta Usar esa arma Toda la partida Les voy a recomendar De una Lo que es La verde O la azul Uy Sony ¿Por qué? Ya vamos a entrar En detalles Si tú eres Nada más De los que caen Y te gusta Coger un arma O sea Coger la que te tocó Y te tocó Una M4 Y solo la vas a usar En ese momento Mientras consiguen No sé Un AK O una SCAR O lo que sea Va a ser Lo que viene siendo La morada O la roja Uy Sony Explícanos Bueno chicos Lo que viene siendo Cuando caemos Lo que necesitamos Es un arma Que pegue duro O que sea rápido O que sea rápido Al arma Lo que viene siendo Que pegue duro La morada Y que pegue rápido La roja ¿Qué es lo que pasa? Que cualquiera De estas dos armas Requiere Si o si Siete tiros Para matar al enemigo Cualquiera De estas cuatro armas Estoy hablando En el pecho Ya si tú eres un crack Que solo das capa Pues necesitas dos tiros En la cabeza Y no es necesario Que haquen ninguna De esas skins Para que no Hagan a empezar A decir los comentarios Chicos Si ustedes caen Y lo que les interesa Es solo usar la M4 Al inicio de la partida Les recomiendo De antemano Si tienen las piedras Si tienen las piedras Ya si tienen Por ahí unas ocho Piedra evolutiva Sáquenla roja Sáquenla más costosa No tienen problema Sáquenla Solo la van a usar Por un momento Mientras caen en la partida Ya si tú no tienes Las piedras Tienes pocas piedras Dicen No Sony Yo no tengo tantas piedras Pero me gusta La M4 ¿Cuál me saco? Te puedo decir a ciegas Sácalas Un loco Uy ¿Por qué Sony? Les voy a explicar Cuando ustedes caen Listo Pasó la batalla Todo bien Ya los enemigos Tienen su token Su chaleco al 4 Y su casco al 3 Y el arma Que va a pegar Súper duro Va a ser la azul Chicos ¿Por qué? Porque esa arma Va a pegar Lo que viene siendo Al chaleco Va a pegar 14 Va a hacer un daño De 14 Y a la cabeza Con casco al 3 De 94 Si a ti te gusta La M4 Usas preciso Te recomiendo 100% La M4A1 azul La azul Es la mejor Chicos Para el preciso Y para usarla Durante toda la partida Ay Sony Pero es que me gusta La velocidad Que porque Yo con la velocidad Levanto más capa Y yo soy brasileño Y listo papi Entonces saque la roja Si usted tiene diamantes Y puede sacar la roja Saque la roja Porque a usted le gusta La velocidad Y todo eso Y usted usa defecto Va a pegar más Con el defecto Y la velocidad Con el defecto Se sube más rápido La mira Mientras que Si tú eres De preciso Solo necesita apuntar Poner la mira En la cabeza Dos tiros Y paloi Mi crack Así que yo Yo en lo personal Voy a usar la azul Y ya les dejo el criterio La verde Si chicos La verde Nada que haber Esa si no Saquen la azul Ya si quieren invertir Un poco más Saquen la roja Si van a sacar la morada No saquen la morada Saquen la azul chicos Ahora si mi crack Si te gustó el video Si te gustó esta comparación Si quieres más comparaciones Así Suscríbete Deja tu like Si tienes otro punto de vista Que es válido Me lo haces saber En los comentarios Y no siendo más Nos veremos En otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!